José René Parra, de alto de 23 años de edad, con domicilio en la colonia México, fue arrestado por los policías municipales cuando intentaba robar una camioneta estacionada en el mismo asentamiento, el cual fue descubierto por el propio dueño cuando se encontraba adentro del mencionado carro. La parte afectada llamó a la autoridad, los cuales frustraron el ilícito. El vehículo que trataron de robar es de la marca Nissan tipo pick-up de color blanco con placas de circulación del estado de Durango. El hoy imputado trató de llevarse el automóvil con un juego de llaves, las cuales fueron aseguradas al momento de la remisión, así que fue trasladado a la estación central, donde se turnó ante el Ministerio Público para que sea juzgado.